Hola, hola, buenos días, buenas tardes, yo creo más bien, ¿verdad? Sí, ya son las 2 de la tarde. Vamos en camino a Kisimi y pues aquí venimos, todavía nos faltan 61 millas para llegar y les quiero enseñar un poquito del camino, no se ve tan verde, tan bonito, pero sí les quiero mostrar un poco. Ahí está mi esposo que está manejando y está mordido por el pájaro de río que lo mordió ahí en la frente. Le dio un besito antes de venirnos de la casa de su papá, así es que después lo van a ver en el blog, lo van a estar viendo a río, río es tremendo, así es que le di un beso antes de venirnos. Voy a voltear la cámara para que vean un poquito del camino donde estamos yendo y pues más tardecitos si puedo les grabo más de lo que vamos a estar haciendo ya que lleguemos por allá a donde vamos, ¿ok? ¡Gracias! 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 se los confieso siento que no sería para mí un buen estado para vivir porque a mí me gusta vivir cerca de la frontera donde está mi familia en México y aquí en Florida pues sí quedamos bastante lejos de lo que es la frontera les voy a enseñar estos adornos que tienen si puedo mañana les hago un blog ya dentro de la casa para que vean cómo tiene adornado a mi esposa del hermano de mi esposo creo que viene siendo que es la palabra no me recuerdo que es la palabra miren estos señores aquí ya está muy adornada de navidad con su corona y con este otro señor y aquí está también el monito de nieve y la otra corona entonces así se ve la decoración navideña de la parte de afuera bueno aquí con mi amiga Yesenia no puedo creerlo por fin nos conocemos estamos aquí tomándonos un coctelito rindísimo disfrutando hablando de muchas cosas sobre todo el perfume no podía faltar y bueno pues así es mis amigas por fin se me hizo conocer a esta hermosa mujer a Sandra estamos disfrutando como dijo ella un rico coctel con la familia y pues vamos a estar platicando aquí un rato cenando y si puedo les voy a estar grabando así pedacitos para que nos vean juntas para mí es un gusto estar aquí y poder estar compartiendo con ella en esta noche y mi lista de deseos y el mi lista de deseos no podía faltar traer el perfume que traíamos y pues Sandra se lo trajo en la bolsa y yo también me traje el mío la loca de los perfumes no nos puede faltar bueno mis amigas aquí seguimos pueden seguir platicando aquí seguimos estamos esperando la cena los maridos están platicando aquí está Sandra sus nenas preciosas están las dos y pues ya nos tomamos el primer traguito estamos esperando el segundo verdad Sandra sí sí porque esto va para largos ahorita que llegue la cena les voy a hacer un pequeño videito para que vean lo que pedimos aquí ¿cómo se llama el lugar? yo nunca lo digo bien Bahama Breeze Bahama Breeze comida caribeña comida caribeña aquí en Bahama Breeze pues es uno de los lugares favoritos de Sandra ok entonces ahorita que llegue la comida les tomo un poquito más para que vean que pedimos de cenar ok chico ¿qué pediste? churrasco con asparagus, arroz amarillo y me echaron testones de... gracias eso se ve rico aquí nomás le voy a tomar al plato del señor ¿qué es? díganos churrasco, testones, arroz amarillo y frijoles también se ve rico al estilo jamaiquino o huayano Sandra te toca camarones apanados yo le digo apanados empanizados con una salsa medianamente picante también se ve rico ¿hoy vas a romper la dieta? si hoy ya si hoy toca si amerita amerita la celebración y bueno chicas este es mi platillo tostones con ropa vieja tostones rellenos de ropa vieja trae por ahí arroz y frijoles negros y bueno provechito si están comiendo ok mis amigas entonces pues ya se nos acabó el tiempo de pasarla juntas un ratito la pasamos muy bien conocimos a nuestra familia, su esposo, sus hijas y estuvimos cenando rico tomando unos tragos no nos emborrachamos ¿ok? estamos bien a ver hace un 4 por ahí no es cierto si podemos así se hace quien sabe Sandra despidete de mi bueno yo de verdad encantadísima de conocerte a ti DJ de verdad solamente hablábamos chateábamos conocía un poco por tus videos sabía que me iba a encantar conocerte porque todo el mundo te conoce te quiere por eso tienes todo ese público también le mando saludos a todos tus seguidores aprovechando que va a estar en tu canal y yo encantada feliz de conocer a tu esposo no conoce a tu hijo pero ya lo he visto en videos y espero en la próxima yo sé que va a haber más paseos más cenas más oportunidades de conocernos de conocernos si yo de verdad me siento muy feliz y de haber compartido un momento familiar más que todo le mando un abrazo a todos ustedes besos a todos los chicos que nos conocen a todos los youtubers que ven también el canal de Yes de verdad he pasado maravilloso y amigas no se olviden ir a seguir a mi amiguita Sandra les va a encantar ella es encantadora sabe mucho de perfumes les encanta la fragancia como a mi así es que no olviden ir a seguir a su canal voy a estar dejando el link de ella aquí abajito y amigas muchas gracias por este tiempo que pudimos pasar y bien perfumada ella huele bien rico el día de hoy quitamos las dos perfumadas bueno hasta luego y que estén pasando un lindo día bye